Son las 3 horas con 15 minutos, vamos a cambiar de información. Hablemos ahora de la situación del relleno sanitario de Alpacoma. De acuerdo al alcalde, le ha reconocido en las últimas horas que este opera sin licencia ambiental. De hecho, existe una emergencia también de los pobladores de Achocaya precisamente por este nuevo deslizamiento. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, confirmó que el relleno sanitario de Alpacoma, tras haber finalizado el plazo de ampliación para el funcionamiento por 25 días, funciona sin licencia ambiental, manifestando que la gobernación le exige ahora tramitar un manifiesto ambiental. Además de señalar que la alcaldía aún tramita la primera sanción realizada a la empresa que administra el relleno sanitario Terza por 2 millones de dólares, ya que sólo habría cancelado por dicha sanción 1 millón de dólares por el desastre ambiental que ocasionó en el mes de enero de esta gestión. Y el viernes, a última hora de la tarde, hemos recibido el documento que no habla de ampliación, sino de la necesidad de presentar estos documentos de la licencia. Por eso digo, cada vez estamos teniendo, si se habilita el relleno de Zacachoro antes del 12 de agosto, y eso depende de la gobernación, pues el 12 de agosto estará cerrándose definitivamente Alpacoma. Depende de eso, de que tengamos la autorización para el funcionamiento del nuevo relleno. Ante el nuevo derrame de lixiviados en Alpacoma, Sin embargo, el alcalde de Achocalla, Dama Zuninaja, consideró que es una bomba de tiempo, que cualquier momento puede generar más problemas en ese contexto. Ha responsabilizado al alcalde de La Paz, Luis Revilla, y a las autoridades de la Administración de Residuos, además de la gobernación que otorga la licencia ambiental, donde piden que este cierre del relleno sanitario se realice hasta el 12 de agosto. Ha participado en las organizaciones sociales como la FEJUBA, Achocalla, Tupac, Catari, las organizaciones Bartolina, Sisa, y las comunidades, más de 30 comunidades que han estado presentes, sus secretarios generales, y pues ellos han determinado que hasta el día 12 de agosto tiene que cerrar la Secretaría de Residuos Sanitarios. Si no se cierra el día 13, se van a instalar marchas, bloqueos, los comunales de Achocalla. Por su parte, la viceministra de Medio Ambiente manifestó que en seis meses se han desarrollado celdas de residuos sólidos y todos estos estanques delixiviados se encuentran fuera del área del relleno, además donde no se ha presentado el estudio ambiental de esos nuevos desarrollos que se ejecutan en el relleno sanitario de Alpacoma. La licencia ambiental es un documento, manifestó, que cuenta con una serie de medidas que deben cumplirse. Por un lado ha colapsado uno de los estanques delixiviados, está en riesgo el estanque número 8, sea tanto el gobierno departamental que también estaba haciendo la inspección oficial y nosotros coincidimos que se deben tomar medidas urgentes para estabilizar los otros dos estanques que están colindantes a este que ha tenido un colapso para evitar que el daño sea aún mayor y las medidas de estabilización deben ser inmediatas y garantizar la estabilidad. A propósito de este tema, también se van a tomar las declaraciones respectivas. Está este informe que ha solicitado, en todo caso, el Consejo Municipal. Hay que tomar en cuenta que el Consejo de Solvo tendría que retrasar aún más este informe solicitado al municipio. Tras haberse desbordado una de las piscinas del relleno sanitario de Alpacoma, derramando líquidos lixiviados y afectando al río Alpaco, el concejal del Movimiento Socialismo, María Condorí, pidió al Consejo Municipal de La Paz que se realice una petición de informe al director del Ciremu. Bien, hemos realizado 10 preguntas de acuerdo a este tema que es tan urgente y es latente dentro del municipio de La Paz. En ese entendido, hemos propuesto una petición de informe oral en la cual los concejales han estado de acuerdo para convocar al director del Ciremu para que esté el día de mañana a las 10 y media de la mañana. La primera pregunta es, ante el deslizamiento ocurrido en el estanque o la piscina 9, señale si cuenta con el plan de contingencia y adjunta el mismo. La pregunta número 2, informe si las condiciones del estanque o piscinas 7, 8 y 9 cuentan con la licencia ambiental otorgada por la gobernación y si fueron autorizadas por Ciremu. 3, informe detalladamente cuántas maquinarias están operando. Tras un debate de los concejales del Movimiento Socialismo y los concejales de Sol.bo, se aceptó que esta petición de informe se lleve a cabo este viernes a las 10 de la mañana para resolver e investigar cuáles fueron las causas del desborde de las piscinas del relleno sanitario. En el deslizamiento, pero este segundo no es un deslizamiento, no es un deslizamiento, es una filtración. Entonces justamente se está manejando la información equivocada. Claro, yo les digo para la foto, para la noticia mediática, ellos han anunciado Sacachuru, han anunciado el centro de tratamiento de basura, han dicho que sí, van a autorizar, que van a tener permiso 25 días, luego 3 meses y de pronto hoy día se desdicen, dicen que no hay autorización, que está mintiendo la alcaldía. Recordemos que esta es la tercera vez que el relleno sanitario de Alpacoma se desborda. El primero fue en la gestión 2017, el segundo en enero de la gestión 2019, donde se arrasó con más de 200 mil toneladas de basura y se derramó 10 millones de litros lixiviados. Además, a esto se suma que la madrugada del martes se desbordó una de las piscinas con líquidos lixiviados, provocando otro problema ambiental en al menos dos hectáreas. Gracias.